Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo arreglar los comandos de voz automáticos de Android que no funcionan. Muy bien, para ello vamos a dirigirnos como tal a la ruedita de configuración. Listo, una vez aquí pues vamos a dirigirnos a la parte superior donde dice buscar en configuración para hacerlo un poquito más rápido. Vamos a escribir asistente y aquí pues ya nos dan varias opciones como acceso al asistente, asistente de video. Entre otras, ¿no? Entonces vamos a presionar configuración de asistente. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es modificar las opciones en donde dice parámetros de configuración populares. Por ejemplo, vamos a verificar que esté activa la opción de Google. Sí, pues para nosotros poder utilizar como tal el asistente virtual. Ahora también vamos a ver si está el idioma correcto y también donde dice bloquear pantalla. Entonces si presionamos tenemos que verificar que estas dos opciones estén activas, ya que si no están activas, pues no vamos a poder hacer uso de este asistente virtual. Y listo, amiguitos. Tú al configurar esto, pues básicamente ya vamos a tener la accesibilidad completa al asistente virtual en nuestro dispositivo Android. Eso sería básicamente todo. Si te sirvió este video no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos también un me gusta. Sin nada más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!